Pues eso sí lo tendrían, la neta, que regular de alguna manera, porque ahí está la gente haciendo fila, o fila virtual para comprar, y ahí toma una mafia de revendedores que están comprando y que ya tienen todo como perfectamente maquinado, pero llegaban hasta 100 mil pesos el boleto. Lo mismo está pasando con Taylor Swift en México. Bueno, espérate, a ver, desde el primer día era, vendo un lugar en la fila para comprar boletos, ya de entrada, después, ya tengo los códigos de los boletos, se los voy a vender. Ah, que tuvo que salir Ticketmaster a decir, no hay códigos. No, no hay códigos, oigan, todavía no. Es más, los boletos se van a liberar hasta agosto y en julio. Y la gente ya, mi novio compró, así, guíate, casual, compró sin avisar ocho boletos. Nosotros nada más necesitamos dos, así que vendemos los otros en 18 mil. O sea, toda la historia para que pienses que es real. Y dicen que Ticketmaster, no se dejen engañar, no está ocurriendo. Es una situación que duele cuando quieres ver realmente al artista y también es de lo poco que había, como dice Maca, durante la pandemia, que queríamos salir y olvidarnos del mundo y no podías. Entonces, ahorita, pues la gente está volcándose a eso, ¿no? Pues ahí está. La gente sigue comprando, no va a dejar de comprar, no va a dejar de pagar 18 mil pesos por un boleto, 10 mil. Es una locura eso, una locura. Sí, es una locura, pero entonces la gente hoy está pagando y después de la pandemia, experiencias, que justo es lo que nos ha contado Gus Prado. Anda, exacto, experiencia. Tal cual. Y eso se facilita con el 2 mil pesos, la experiencia de la zona diamantita, etcétera, etcétera. Muy bien. Oigan, Elena Ríos. Elena Ríos sigue en pie de lucha. Obviamente, ¿quién es Elena Ríos? Bueno, la saxofonista, ustedes la conocen. La saxofonista y activista que está en un problema legal, está defendiéndose porque su victimario, la persona esta que le echó ácido en la cara, bueno, pues quiere esa fase del proceso y ella ha estado al pie de lucha. Y ahorita está con un segundo frente que es tal cual contra Tenoch Huerta. ¿Por qué no decirlo de esta manera? ¿No? Sí. Tal cual contra Tenoch Huerta. Y lanzó un comunicado. Ella dijo que había sufrido una agresión sexual por parte de Tenoch. Tenoch dice, no, ya estoy con mis abogados, ¿por qué no se vale esto? ¿Por qué voy a defenderme? No es cierto lo que esta persona dijo. Yo estuve con ella y la gente que nos conoce sabe que todo fue consensuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella ya contestó y dice, bueno, los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolo todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar es un delito de agresión sexual. Y si lo es. Que no está tipificado. En Suecia, por ejemplo, dato curioso. Sí está tipificado. En Estados Unidos sí está tipificado. Sí, sí, sí. En Suecia, por ejemplo, sin condón es violación. O sea, pueden meterte la casa. Aquí se inició una iniciativa, no sé en qué haya terminado, pero sí se inició una iniciativa para eso. Se propuso una iniciativa. Se propuso una iniciativa, ¿no? O sea, ahí me quedé, no sé qué más haya pasado. Pero en Estados Unidos sí es cárcel también. Bueno, y dice, a partir de mi denuncia pública, varias compañeras se acercaron para compartirme sus historias y desafortunadamente es un modus operandi. Entonces ya encuentra que hay una manera de actuar que está lastimando a las mujeres de Tenoche. Y dice, entre otras cosas, buscar mujeres vulnerables emocionalmente, hacerlas sentir admiradas, enamorarlas, ganarse su confianza, utilizarlas como un trofeo de sexual, desentender si no hacerse responsable emocionalmente para después victimizarse, si lo buscan, por ejemplo, para aclarar cosas. Entonces, bueno, ahí está la situación. Dice también, comenta en este comunicado de cómo lo conoció. Sí se conoció en un evento de poder preto. Él empezó a enamorarla. Y que todo bien, pero que en la intimidad no se comportó igual. Que cómo se comportaba de una manera en público. Y ya son varios casos. Sí, nada más, solamente ha hablado una chica que se llama Fernanda Tospe, una actriz, pero no ha habido... O sea, ya hay gente que dice, te apoyo y todo, pero no ha habido como una... Como digamos, voces no se han escuchado tan fuerte diciendo, levantando la mano diciendo, a ver, yo viví esto, esto y lo otro con él. Porque dicen que son... Ella dice que varias mujeres. Entonces, a ver qué ocurre con Tenoche. Netflix, él está en un proyecto, Pedro Páramo, está haciendo la serie de Pedro Páramo con Netflix. Netflix tiene una política bien dura con respecto a estos temas. A ver, si hay alguien que levanta la mano y dice, en la filmación esta persona me está haciendo algo, de entrada la paran primero y empiezan a averiguar. Pero también, si fue fuera de la filmación, detienen las filmaciones. Entonces, no sé qué va a pasar. A ver qué ocurre con esta producción que viene. Por lo pronto, y Marvel, a ver cómo reacciona Marvel, porque esto está haciendo ya eco. Y en Estados Unidos, insisto, se retomó la noticia. Entonces, ya gente en Marvel sabe que hay un foco rojo ahí, entonces van a tener que tomar cartas en el asunto. Oye, aquí en muchas producciones ya están poniendo, sobre todo en las transnacionales, como en las plataformas que se están produciendo en México, hay una línea especial de acoso, por ejemplo. Sí. Lo están haciendo también en muchas empresas, donde tu llamada es completamente, o sea, no es anónima tu llamada, pero sí tu denuncia y se inician investigaciones. Pero en las producciones, así en la hoja de producción, en la hoja del día, por ejemplo, al final viene una línea, ¿no? O sea, dicen, esta es una producción libre de acoso, perdón, y la línea para denunciar un acoso. Y se tiene que hacer. Claro. Ya están y se están implementando coach de intimidad aquí en México en las filmaciones. Sí. Para que en cualquier tipo de escena, pues tú, la mujer se sienta cómoda principalmente. O también hombres, o sea, hombre con... Bueno, es que suele pasar principalmente a las mujeres. Exacto, aunque también hombres, ¿no? Hombre y hombre suele pasar también que algunos se sientan un poquito más. O sea, es para los dos. Lo que pasa es que normalmente ha sido siempre... Y pudiera pasar en algún momento, no es la norma, no... O sea, esas cifras, porque de repente salen como los que dicen. ¿Y cuándo es el día del orgullo heterosexual de no manches? Pues es todo el año, ¿no? Y cuando hablan de los hombres abusados, sí también se habla. Sí pasa, sí pasa. Pero es mucho menor. O sea, no lo digo yo, yo no odio a los hombres, tranquilo, chava rock. Son las estadísticas. Pero me comentaban, fíjate, que los coaches de intimidad, que los actores... Bueno, el director y los actores hombres principalmente, los ven como el enemigo. ¡Uy, ya viene esta persona! Sí, como de ya llegó el policía. Ajá. Y si en el llamado de pronto... ¡Ay, se me cerró la puerta y se quedó fuera el coach de intimidad! Así, tal cual. ¡Ups! ¡Wow! Que sí es una... Hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia por parte del director, como este que viene a meterse con mi arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos en la historia de las películas y grandes películas de escenas sexuales donde las actrices no estaban de acuerdo, no estaban cómodas. Y ha habido casos como el del último tango en París, con Marlon Brando, que la actriz de pronto dijo, pues fue una violación ahí en el centro, ¿no? Entonces, está terrible esto. Ahora, había un encabezado por ahí donde decía que Tenoch Huerta había perdido el papel de interpretar a Blue Demon de nueva cuenta en la película que viene de Blue Demon Jr. Es un proyecto interesante porque quieren hacer como un multiverso. En el 2016, la serie. Sí, ¿verdad? No me acuerdo. La serie del 2016. Creo que lo entrevisté en Noy. Sí, estaba ahí. Y entonces decían que no lo querían y que era por este tema de acoso sexual. No, Blue Demon dijo, es que no quiero que se ligue a la serie, que no me gustó nada, que no era... Ahora sí que ese no es mi papá, no era mi papá. No quiero que se ligue con el proyecto que yo voy a hacer. Entonces, Tenoch está fuera de la ecuación. Y sin embargo, dice, no, no me gusta lo que está ocurriendo con él, que se va a ver que se arregle, ojalá le vaya bien. Pero no es por eso. Entonces, no ha perdido todavía proyectos, Tenoch Huerta. Seguramente no ha empezado a tener repercusión. Ha resultado poder prieto, ¿no? Qué mal. O sea, podrían haberlo hecho todo bien, haber hecho la diferencia. Y parece un manual de todo lo que no tienes que hacer. Exacto. Y por ahí una... O sea, como ahora tenemos poder y entonces ahora podemos atacar y ser peores. No, están siendo peores. Una casa productora, dicen que, así bajita la mano, decían que es complicado trabajar con ellos. O sea, que tenían por ahí un deal con poder prieto para, pues, representación y tráiganse sus actores, ¿no? Armamos un proyecto juntos. Y que ha sido un poco complicado. Un tema de eco, principalmente. Entonces, mira, fíjate. O sea, no están quedando bien en ninguna de sus respuestas, en su forma de actuar. Ni mediáticamente. No, claro. Es terrible, ¿no? No, claro. Bueno, ahí está. A ver, lo que está interesante es que Blue Diamond Jr. puede tener su propio universo como cinematográfico de Marvel. Y esto puede dar pie a que se abra un universo de luchadores. Lo cual está genial, porque aquí en México es lo que tenemos. O sea, si se puede explotar eso, puede ser un producto mexicano que puede conectar con muchísima gente. Y eso le haría muy bien al cine y a la cultura. Entonces, ojalá se haga bien y llegue a buen puerto. Bueno, es que lo hemos platicado durante... Toda la gente lo sabe, porque esto no es de que apenas se haya platicado. En escuelas de cine se estudian las películas del Blue Demon y el Santo. Del Santo y Blue Demon. Porque es un género. No así las de Chabelo y Pepito. Sí, no. Contra los monstruos, no. A ver, ¿qué opinan de este comentario que hace una persona sin nombre porque solo se pone WTFC? Ajá. Pero también ningún chile les embona, dice con N. Cuando los hombres somos evasivos y tratamos a toda costa de evitarlas, somos tachados de antipáticos, problemáticos y antisociales. No. No, ¿sabes? No, pero... O sea, es que tanto hombres como mujeres puedes evitar a alguien y decir no me gustas, mucho gusto, muchas gracias por participar. Si te estás tratando de ir al sentido de que los hombres también somos violentados, sí, sí lo somos, pero la gran mayoría, o sea, de un universo del 100%, no me dice la estadística, pero debe de estar en el 85% que las mujeres son violentadas contra los hombres. Esa es la realidad. Ahora, eso será ya más de ego de con los cuates y vas por ahí en el sentido de decir no, güey, no quisiste y ella estaba y no sé qué, pues no quiero, no se me antojó, no, no, no me gustó, no, 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 lo que quieras, la razón que sea. Y si tus amigos te dicen algo, pues... A ver, el tema es que las cosas... ¿Qué dios a tus amigos? Y se acabó, no va por ahí. Las cosas están cambiando, entonces tiene uno que voltear a ver y decir, oye, ¿qué pasó? Oye, la regaste, chimp, a lo mejor sí, no me di cuenta. No, hablemos, que la mayoría de las veces, está loca esa, mira, ¿no? Ya fue, es como es, es como es. Y entonces eso, claro, y genera humillaciones, y genera votos. Eso es en el menor de los casos, en el mayor de los casos, bueno, son unas cosas, unas tragedias y unos actos horribles, ¿no? Totalmente. Pero estamos cambiando, ¿ok? Oigan, a ver, ¿qué opinan de esto? La vitalidad de Al Pacino, que ya es papá, 83 años. O sea, la vitalidad... ¿Qué pasa? Y la confianza en su esposa. Sí. De creerle que sí es su hijo. Pero más no está padre, ¿no? Porque... Ay, Maca, no lo pensé, yo pensé que no lo... Dije, seguro sí, pues mira. No manchen. Nur Alfala, ella tiene 29 años. Y él ya tiene 83. Pues no sé, yo sí le creo. A ver, pero mira, ya olvídate de ellos, o de él. Yo pienso en el niño, en el bebé. O sea, ¿cuánto tiempo realmente, y no es agredición, pero cuánto tiempo realmente le va a tocar al Pacino? Pues algo... En el 100% de sus facultades, ¿eh? Porque igual le puede vivir hasta los 100 años, pero ya no se puede mover, ya no tiene, no sé, cualquier cosa. No quiero decir nada porque no quiero desear nada malo, pero es la realidad. No, bueno, pero tiene, o sea, es un octogenario. Exactamente, ¿no? Entonces... Bueno... Si fuera una mujer, ¿cómo estaría diciendo la gente? Para empezar, sería biológicamente imposible. Es imposible, pero bueno... Pero ¿cómo lo juzgarían? ¡Ay, anda con un chavito de 29 años! Exactamente. Y aquí de no manchen, tiene una novia de 29 años, qué increíble. Y todavía... Todavía puede. Todavía puede. Todavía pinta su pistola. Sí, pobre niño. Que como dices, ¿quién sabe si pintó su pistola? ¿Quién sabe? Pero pobre niño, además lo carga y se lastima al Pacino por cargarlo. No, ya, como cuando tienen un hermano mayor sentadito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la canita! ¡Hola! ¡Ah, bien! Sí, sí, yo no cumplí. Yo no cumplí. Pues porque me desanimé a lo largo del día. Jefa, si me pongo bermudas, parezco que salí de la máquina del tiempo de los 90 de un concierto de grunge. O sea... ¿Todo bien? Todo chido. Aquí, hablando de cómo el Pacino fue papá a los 83. Y que ya tiene que cargar a su hijo sentadito. Como al hermano mayor que se lo ponen ahí en la sillita. Bueno, abusado, ¿sí? Sí, sí. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ahorita nos vemos! Bueno, era de la... Es que lo traía micro. Sí. ¡Hola! Pero era la jefa pasando. Ahí estaba la jefa. Tiene tres niños más. Tres niños. Bueno, ya son adultos. Pero es que, espérate, lo que dijiste es lo importante. Lo que dijo Maca. Imagínate que los... Ahí iba, ¿no? Al punto. Pues eso es normal, de los huesos, de todo. 83 años. ¿Vas a cargar un bebé de 10 kilos? No, por eso te digo que la esposa le dice, sí, cárgalo, pero sentadito. Lo que decías. Como al hermano mayor que le ponen aquí al bebé en brazo. O sea, pobre bebé. A ver, ¿cuántos hijos tiene? Tiene tres más. Yuli es que ya tiene 33, me parece. La tuvo a los 49. Está bien. Luego tuvo mellizos y ya tenía 61 años. Mira, ahí están los mellizos. Ahí está Yuli, que ya está dedicándose a la actuación. ¿Sabes quién más tiene otro hijo? Ahorita acaba de tener justo hace unos días, un par de semanas. Robert Denir, con 79. También así se compre. Imagínate, los van a ir a las fiestas infantiles juntos. Oye, tu abuelito, ¿qué te pasa, mi papá? Imagínese la hueva a esa edad. No, claro. O sea, no. No. Y Robert Denir tuvo siete, se aventó siete. Bueno, hay un par que son adoptados, me parece. Pero igual, también son muchos hijos. Son sus hijos, exacto. Pero los 79, ¿qué? Vuelves a lo mismo. Octogenario. Y ya, estamos siendo edadistas y todo mal. Solamente, pues, está... Pobre chamaco. Sí, o sea, es pensar en el bebé, la neta. ¿Qué más, Fausto? Síguenos iluminando. Oye, tengo una... Muchas gracias, Diego. Una recomendación. Es que me felicito el Día del Padre. Recomendaciones de libros para... Felicidades. Gracias, felicidades. Sí, felicidades a ti también. Muchas gracias. Felicidades a los papás, Chalín. Felicidades. A todos los papás. A todos los papás. Nada más allá. Que luego me ponen cascarín y yo no sé si lo quieren por molestar, por no molestar. Pero, por ejemplo, había un personaje del Wiri Wiri, que era Horacio Cascarín, haciendo referencia a mi abuelo Horacio Cascarín. Entonces, pues, para mí... No. No nos molestan. Solo nos hacen más fuertes. Por riesgo. Ya. Por cascado que les dicen. Por cascado. Déjalo, Kevin. Bueno, ¿qué más? ¿Ves? Kevin nomás sale a molestar. No molestes a Kevin, a la luz de mis ojos. Kevin, Chalín y Liliana y José. Son la luz de mis ojos. Kevin no, pero los demás sí. ¡Lárgate! Siempre la de ese lugar no se alcanza a ver. Antes era Oscar y ahora Liliana. Siempre. Pero te ves más, ¿no? No te preocupes. Bueno, se murió en esta semana el escritor norteamericano, Cormac McCarty, uno de los grandes escritores de, pues, principalmente del siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, ¿qué pudieron conocer? Si no lo han leído, si no habían escuchado de él, ¿qué pudieron haber visto? No hay lugar para, no es país para viejos que se llama la novela, pero aquí le pusieron no es lugar para los débiles. La película con... Ah, claro, es la película, justamente. Sí, con Javier Bardem, la película con Javier Bardem. Pudieron haber visto también... Sin lugar para los débiles le pusieron a la película, ¿no? O la carretera con Vigo Mortensen, por ejemplo. Es buena. Todos los hermosos caballos, con Matt Damon, por ejemplo, ¿no? Entonces, son películas que ya se hicieron de sus libros. Y sí, efectivamente son los tres libros más... Conocidos. ...más importantes. Más conocidos, pero dicen que son de los mejores. Hay un par de novelas más, pero a la gente le van a ser muy familiar. Si puede... Es muy sencillo que se lea. Matt Damon es el mejor amigo de Ben Affleck. Sí, Matt Damon es el mejor amigo. No, y luego cuando hablan de Ben Affleck dicen, es el mejor amigo de Matt Damon. Exacto. Entonces, recomendaciones. Si quieren leer este gran, gran escritor, de verdad, pueden leer La carretera, que es una novela acerca de un papá y su hijo que van en la carretera en un mundo post-apocalíptico. ¿Qué pasó? Apocalipsis zombie. No, no se sabe qué pasó. Pero el mundo, como lo conoces, ya se acabó. Entonces, va con su hijo a lo largo de la carretera tratando de sobrevivir y se van a encontrar todas las miserias humanas posibles. O sea, gente que los quiere robar, que los quiere matar, ¿no? O sea, el ser humano ahí es lo más crudo. Es una gran película. Una de las escenas más bonitas, bueno, la escena en la película, pero uno de los pasajes más padres en el libro es cuando encuentra una lata de refresco y el niño se la toma. Sí. Es muy, muy bonita esa parte, porque ya no hay nada. O sea, el niño no tiene manera de recordar cómo era el mundo antes. Su papá le da ese dulce para que sepa un poquito qué era lo que él había vivido cuando estaba chico. Entonces, es una gran novela. Todos los hermosos caballos es una novela acerca de un joven ranchero. Y cuando digo ranchero, me refiero a que tenía un rancho en Estados Unidos, una familia acomodada, que fue criado por una nana mexicana. Entonces, se muere el abuelo y van a vender el rancho. Y él, ante el miedo de quedarse sin el sostén que lo acogió cuando estaba niño, va a hacer un viaje a México con su caballo, con un amigo. ¿Para qué? Para reencontrarse a sí mismo en busca de la infancia perdida, prácticamente. Y en nuestro país se enamora. En la película se le penen los pecados, por cierto. Y se enamora, se desanamora. En fin, y vive también, porque Cormac Macarty era experto en eso, en contraponer todas las miserias humanas. Entonces, va a vivir un calvario ahí el pobre, lo van a meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero tiene un final, no les voy a decir, pero es un final muy padre. Por eso se llama Los hermosos caballos. No les voy a decir, porque yo les explicaría todo. Y después, entonces, no es un país para viejos. ¿Y quiénes somos para spoilear? Es quiénes somos para spoilear una novela, que además va a fuego lento, entonces. Y no es país para viejos, es una novela acerca de un policía que se enfrenta a un asesino. Entonces, se empieza a ver un asesino serial que está matando a otro asesino. Y por el otro lado hay un personaje que se encuentra el dinero del narco, entonces a él lo están buscando para matarlo. Pero la figura principal es de un sheriff que se va a retirar, está a punto de retirarse. Y empieza con...